El día de hoy con mucho entusiasmo les digo que es un día histórico, después de dos años de pandemia, de encierro, de pérdidas, salimos de la oscuridad con este bello día soleado. El gobierno de Nuevo León dio por concluida la cuarta ola de la pandemia por COVID-19 y anunció la apertura total y aforo de 100% en establecimientos, espacios abiertos y cerrados, incluyendo estadios de fútbol, casinos y celebraciones de conciertos. La decisión fue anunciada por la titular de la Secretaría Estatal de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, y el gobernador Samuel García Sepúlveda, luego de que el pasado 26 de febrero hubo 295 nuevos contagios con una reducción del 96% respecto al pico más alto de la cuarta ola, que fue el pasado 20 de enero con 7,207 casos. Marroquín Escamilla aseguró que la baja en los contagios ha permitido una disminución del 71 y 60% en los pacientes de hospitalización general y en los que permanecen con ventilación mecánica, respecto a los días que se registró el pico más alto de estos indicadores en la cuarta ola de la pandemia. Aunque ambos concuerdan en que se deben mantener las medidas de uso de cubrebocas, realizar el constante lavado de manos y guardar la sana distancia, el gobernador Samuel García pidió a la población recuperar el ánimo y conminó al 10% de papás que no estaban convencidos de mandar a sus hijos a la escuela a que lo hagan, ya que no se han reportado contagios.